En esta ocasión les traigo el diseño y construcción de un sensor de impacto. Los sensores de impacto son los instrumentos que le permiten a las alarmas detectar el movimiento brusco en carros o motos. Por ejemplo aquí tenemos uno, está la cápsula piezoeléctrica, tiene un contrapeso y tiene el circuito electrónico que le permite activar los sistemas de relé para activar lo que son motores para los ventanales, la bocina o las alarmas como tal. En esta ocasión solamente les traigo a indicar cómo funciona el sensor de impacto y cómo podemos construir uno en nuestro hogar de una forma muy sencilla. Bien, estos sensores de impacto tienen dos propósitos. Uno, instalársela a la moto o vehículo. O dos, si vivimos en una ciudad de zona sísmica puede ser construido para detectar un movimiento sísmico o un movimiento brusco en nuestro hogar. Les voy a explicar cómo funciona el sensor de impacto. Tiene o es su cerebro, es una cápsula piezoeléctrica. La cápsula piezoeléctrica la podemos encontrar en infinidad de instrumentos, por ejemplo los reloj que siempre tiene una cápsula, la que permite el pito, es esta, calculadoras, también tenemos por ejemplo estas series o estos que vienen en las tarjetas navideñas, como esta que refluye el sonido cuando da la luz. O también vienen por ejemplo en los tweeters, que viene para generar la parte de lo que es el brillo. Si vienen pegadas aquí, las podemos sacar y reutilizar para nuestro propósito. La cápsula piezoeléctrica que tiene dos componentes, la parte que es la lámina y un recubrimiento. Lo que hace este recubrimiento es generar una corriente eléctrica de diferente potencial con respecto a la lámina inferior. Esta cápsula tiene dos propósitos. Uno, puede ser utilizada como un micrófono, o sea yo generar una vibración mecánica y ella genera una corriente eléctrica, que luego un circuito electrónico la amplifica. O la segunda opción es la reproducir el sonido, que se le genera una corriente eléctrica entre las dos láminas, que genera una presión mecánica y eso produce un sonido como tal. Aprovechando ese principio, la cápsula piezoeléctrica en los sensores de impacto funciona de la siguiente manera. Tiene un contrapeso que lo podemos ver aquí. Ese contrapeso lo que hace es que al mover bruscamente el contrapeso, se genera la presión mecánica entre las dos láminas. Genera una corriente eléctrica, un circuito preamplificador formado por transistores, amplifica esa señal, luego otro transistor, switchea y por último hay un pulso de salida que puede activar una alarma. Por ejemplo, puede ser un 555 conectado, temporizado, activa una bocina. Miremos su funcionamiento. Le damos alimentación a 12 voltios porque viene diseñada para los carros. Ahí la podemos ver. Si yo genero un más mínimo golpe aquí, ese sonido, él lo reproduce. Si fuese para un carro, entonces el movimiento que genere al golpearse o al moverse bruscamente el carro o la moto, supongamos que fuese para la alarma, mire como el LED ilumina. Y entre más me alejo, él puede amplificar esa señal. Tiene un potenciómetro de calibración de sensibilidad que le permite ajustar el grado de sensibilidad que se quiere para que se active. El funcionamiento del circuito es muy sencillo. Aquí podemos ver diagrama general. Aquí tiene la cápsula piezoeléctrica. Tiene potenciómetro de calibración de sensibilidad. Genera el voltaje. Tiene un condensador de desacoplo. Tiene un transistor retroalimentado, el cual amplifica la primera señal de la cápsula piezoeléctrica. Llega a otro condensador de purificación y desacople para que elimine pequeños ruidos. Luego viene otro transistor. PNP. El emisor está conectado a la parte de 5 voltios. Tiene un diodo zener de 5 voltios. Tiene un condensador de purificación. Baja la señal. Y aquí ingresa un conector. Es el conector de 12 voltios. El conector de 12 sale y solamente se alimenta con 5. Cuando la amplificación o el sonido es bastante fuerte, satura este transistor generando 5 voltios porque el emisor se conecta con el colector. Genera esos 5 voltios, los cuales cargan momentáneamente este condensador junto con la resistencia generando un TAU, activando o switchando al transistor PNP. Este transistor PNP, el colector está conectado a la parte positiva de una forma directa, como podemos ver aquí, a través de un diodo 4148 que protege. Cuando este transistor se satura, se une emisor con el colector. Por tanto, el voltaje que sale aquí es el de 12 voltios, activando momentáneamente una tierra. Y esa tierra alimenta a este LED que está aquí. Y lo hace encender. Entonces, siempre el pulso que se encuentra en la salida va a ser de 12 voltios. En conclusión, el voltaje siempre está en estado alto, pero cuando se detecta una señal, el voltaje cae a cero. Ese cero lógico puede activar de forma proporcional a una alarma, a un 555 para que temporice un relé y el relé activa la bocina. O puede ser activado para cualquier aplicativo que usted quiera en la parte electrónica. Aquí podemos ver el impreso. Tiene que ser un circuito muy pequeño para que quepa, ya sea en la moto o en el carro o en alguna parte, para que active el circuito de alarma. Este tipo de sensores es muy complicado de conseguir en internet. Desafortunadamente, no hay planos o pues relativamente son muy pocos los que hay y no son funcionales. Es por eso que decidí hacer este video para que cualquier persona pueda tener un sensor de impacto para su carro o su moto. Esto ha sido todo por hoy. Vídeo tutoriales Eritronics. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!